Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el cuarto mes del año, la inversión fija bruta realizada en nuestro país avanzó 5.2% a tasa anual y 0.4% frente al registro del mes inmediato anterior, o sea, a marzo. El sector de la construcción presentó un incremento de 0.4% en su comparación mes con mes y de 4.2% año con año. En tanto, la inversión realizada en maquinaria y equipo creció 2.4% frente a marzo y 7.9% a tasa anual. Tanto el gasto realizado en equipo nacional como importado presentaron avances. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.